Hola que tal amigos, muy buenos días Con ustedes, Rodrigo Mondragón La voz del ángel de tu salud Con el gusto y placer de siempre Vamos a platicar Acerca De los daños que ocasionan las toxinas O sea, estar intoxicado Eso es muy importante, vamos a notar Que definitivamente Pues va a beneficiar el conocer este tema Bastante nuestra salud Vamos a evitar Padecimientos, enfermedades Vamos a evitar postraciones Exactamente Pero tenemos que analizar Que son las toxinas Y que daño están causando en nuestro organismo Bien Muchos profesionales de la salud Que consideran al cuerpo como un todo Esto es importante Y si hay que puntualizarlo Muchas de las veces Recibimos atención médica Como si fuéramos un conjunto De muchas partes Si, se entiende En donde para cada parte Hay un especialista Si estamos mal De nuestro hígado Bueno, con un especialista De los riñones Con otro especialista Y así Hay un sin número De especialidades Porque En este tipo De plataforma médica No en la medicina Tradicional Aclaro En otro tipo De plataformas Pues entonces Si estamos enfermos De varias cosas Como sucede Cuando escuchamos Al paciente Que nos dice Un sin número De padecimientos En donde Diferentes órganos Son afectados Son alterados Son disfuncionales Entonces Entonces imagínese ¿No? A cuantas partes Y con cuantos especialistas Tendrá que ir O sea Tendrá que acudir Se le va la vida Definitivamente Va a mantener Un trote Por diferentes Clínicas Hospitales Y demás Mientras Las demás Partes ¿Qué? Van colapsando Porque una vez Que uno colapsa De un órgano Habrá que entender Que los demás Están fragilizados También están A punto de sucumbir Bueno Como es En la medicina Tradicional La medicina holística ¿No? Que también Se ha dado En llamar así Porque considera Al cuerpo Como un todo No como partes No Tenemos que Buscar refacciones Cambiar la silla Como un coche Una máquina ¿No? Nuestro cuerpo Biológicamente Está en Armonía Todas funciones Están coordinadas Entonces Tenemos que Tratarlo así De esa manera Eso es importante ¿No? Bien Los especialistas En nutrición Especialistas O profesionales De la salud Nos advierten Que uno de los principales Responsables De las enfermedades Son las toxinas O mejor dicho El exceso De tóxicos En nuestro organismo O sea O sea Estar sucio El organismo Con materiales Que son estorbozos Alteran El funcionamiento Alteran La manera De desempeño De los órganos Porque Precisamente Son toxinas Son tóxicos O sea No benefician Enferman Según esta Formulística De ver La salud En la medicina Tradicional Sin ser Conscientes ¿No? Tenemos que visualizar Y focalizar Que está pasando Sin ser Conscientes Lo que estamos Eligiendo Diariamente Es Autointoxicarnos No estamos Conscientes Porque tenemos Un conocimiento Errático Acerca De los tóxicos Si Analizamos mucho Los tóxicos Del exterior Que la contaminación Si ya Tenemos más Conciencia Igual hay Mecánicas De estado O sea En muchas ciudades En muchos países En donde Se mide esa Contaminación Del ambiente Pero bueno Y la contaminación Interior La que está sucediendo En nuestros En nuestros cuerpos ¿Quién es responsable De Atenderla? Desde luego Que no el estado Se encarga De la contaminación Ambiental Por carros Fábricas Y demás ¿No? Pero del interior O sea Habrá que entender ¿No? Y a veces Nos decimos Bueno Hay programas Que si hay mucha Contaminación Los carros Dejan de circular Las empresas Dejan de trabajar Un rato Se sujetan Se sujetan A un programa Para que la contaminación Sin parar Actividades Se vaya Controlando Pero nosotros Cuando estamos Contaminados Internamente Que es la mayoría De las veces ¿Qué medidas Tomamos? Entendido es Que si afuera Hay contaminación Al interior De nuestro cuerpo Igual Porque estamos Inmersos ¿No? En esa contaminación En ese ambiente De polución De contaminación Sucio Tóxico Estamos respirando Nuestro cuerpo Está en contacto A través de sus poros Absorbe la contaminación ¿Qué hacemos? Ciertamente Nada ¿No? Bien Sometemos a nuestro cuerpo Muchas agresiones Digamos De forma Inconsciente Bueno Podemos decir Que algunas personas Son conscientes Entonces La mayoría Decimos Bueno Total De algo Hay que morirse Bueno Cierto ¿No? La muerte llega Tarde o temprano Pero ¿Quién quiere Acabar sus días De mala manera? ¿Qué es esto? Pues Postrado ¿No? Con muchos Padecimientos Muchos dolores Muchas molestias Muchas incomodidades Deseamos Ser longevos Deseamos que Al final Nos mantengamos Lo más saludables Posibles ¿Verdad? Lo más Bien No tener dolores No tener molestias No tener Incomodidad No estar postrados Es lo que deseamos Y lo podemos lograr Si comprendemos bien Exactamente ¿Cuáles son las toxinas? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Cómo acaban con nosotros Esas toxinas Que tenemos que eliminar? Buscar Que salgan De nuestro cuerpo Bien ¿De dónde viene La contaminación? Vamos a hacer un resumen En nuestra sociedad Bueno El progreso Decimos ¿Cómo estamos Progresando aquí En esta ciudad? Cuando decimos Esta frase Tenemos que entender Que la contaminación Y el progreso Va de la mano Más progreso Más contaminación Más carros Más fábricas Más contaminantes Más gente Bueno Todo Sencillamente El progreso Va de la mano Con la contaminación Y esto pues No se tiene resuelto Decíamos el progreso Pero la contaminación Tenemos que evitar Porque acaba con nosotros Acaba con los animales Con las plantas Y fíjense Este punto es importante ¿No? También acaba con las plantas Y son la alimentación Son la oxigenación Bueno Son los recursos Igual los animales ¿No? Todo se mantiene En una biota perfecta ¿No? En un equilibrio De la naturaleza Si Esta está saludable Esta está bien Pero si la estamos enfermando Pues definitivamente Se va acabando todo Nuestra salud Primero Decimos ¿No? Lo que hay que cuidar Entonces Como el progreso Va de la mano Con la contaminación Pues ¿Qué vamos a contaminar? Pues a todos niveles El aire La tierra Los alimentos El agua Por lo tanto Las consecuencias De este exceso De toxinas Da como resultado La degradación De la salud Y decimos ¿No? Puntualizamos Nuevamente Para que quede bien claro Bien aceptado ¿No? Que tanto La salud En los humanos Como en las plantas Como en los animales Pues va Mermando ¿No? Entonces Cuando decimos esto Entendemos Que toda la cadena Alimenticia Cuando está contaminada Pues ya Se cerró En un círculo vicioso Bien Contaminación O toxinas Que provienen De agentes externos ¿No? El hombre también Obtiene la contaminación Con tóxicos Por parte de una alimentación Generalmente Equivocada Aquí vamos al punto llano Que nos provoca siempre Cierta sensibilidad ¿No? Cuando alguien Está hablando De cómo comemos Pues definitivamente Hay molestia Sin embargo Hay que abordar el tema Porque es un foco De contaminación Los alimentos Incorrectos O excesivos Decimos Incorrectos Bueno Porque Sabemos Que es comida industrial Que es comida Que no tiene La sanitización O sea Que no está limpia ¿No? Adecuadamente ¿Por qué? Porque pues Está en lugares Donde se exhibe Pues que hay Mucha contaminación Polvo Basura Moscas No sé Todo eso Entonces Nos enfermamos Nos intoxicamos Porque estamos En el punto De intoxicarnos Con alimentos Incorrectos Pues hay bacterias Hay basura Hay polvo Hay heces de perro Bueno De todo Entonces Ingerimos Y eso Pues ya está Dentro Y ahí Va a causar Desorden Nos va Intoxicar De ahí La toxina ¿No? O sea Proviene De agentes Externos Como si Esta fuera Poco Pues se come Y se ve Más De lo que El cuerpo Tiene capacidad De expulsar Esto es Por las Vías Naturales También se consumen A veces En desorden Que en prescripción Fármacos ¿No? Y aparte Nuestra vida Pues cada día Cada día Que pasa Pues es De más Sedentarismo Esto trae Consecuencias Devastadoras Para nuestra salud Un almacenamiento Antinatural De toxinas De venenos De desechos Que el cuerpo Pues Ya es Incapaz De eliminar Ahora Cuando esta situación De almacenamiento De toxinas Se va a mantener Dura mucho tiempo O sea Se prolonga El tiempo Y las toxinas Siguen ahí Porque no las expulsamos A veces pasan Años Y años Finalmente El cuerpo Dice Bueno Ya estuvo bien No soporto más Antes de colapsar Viene un padecimiento Que nos alerta Cuando aparece La enfermedad Y sus síntomas Y sus signos Es un proceso Que el cuerpo Despierta Genera Actúa Para atender Un padecimiento Que no hemos atendido Nosotros Porque lo hemos Postergado Lo hemos dejado Para después Ahora que haya tiempo Pero el cuerpo No espera Porque pues Tiene una función Defensiva Increíble Entonces Ahí es donde La persona Pues va a colapsar Porque Quiera o no quiera Pues tiene que frenar Su Su día a día ¿No? Que a veces Le impide Tomar descanso Le impide Atender su cuerpo Pero entonces El cuerpo exige Y hasta ahí llegamos Y entonces Pues Atender ahora Enfermedades Lo mejor Es Atenderlas Según la medicina Holística Según la medicina Tradicional Entonces Habrá que entender Que una enfermedad Puede ser El revulsivo Que nos avisa Que nos hace Provocar un giro Drástico ¿No? En nuestras costumbres Pero ¿Qué debemos De entender? Porque a veces Se tira uno A la tristeza ¿No? Estoy enfermo Hay autocompasión Pero no No es así No estamos Digamos Disminuidos De por vida No estamos Disminuidos Sencillamente Disminuimos Nuestra marcha Porque el padecimiento Nos obliga Pero es un agente De cambio Nos va a obligar A cambiar Sí Porque vamos a reposar ¿No? Vamos a tener que Parar un poco Y ya Dedicarle el tiempo Que no le hemos dedicado A recuperar la salud Entonces ¿Cómo se manifiesta? Que no podemos caminar Que nos cansamos Muy pronto Que Pues Nos falta energía O sea Que queremos Tumbarnos Bueno Es el mismo cuerpo Que nos está generando Este agente De cambio Que muchas veces Llamamos como Enfermedad Ahora Ahora las toxinas En el organismo ¿Es algo nuevo? No Pues claro que no Siempre ha habido ¿No? Y vamos a explicarlo La presencia de toxinas En cantidades pequeñas Es algo natural Y muchas de las veces Así se les llama toxinas Pudieran ser hasta necesarias Lo que no es nada natural Es su acumulación masiva Eso no es natural Entonces para eliminar El sobrante de toxinas El cuerpo humano Posee Cuatro órganos principales Especializados En esa Detoxicación O Eliminación ¿No? De tóxicos Cuáles son El hígado Los riñones Los pulmones La piel Bueno A veces agregamos también Como quinto Elemento especializado En eliminar Pues el sistema digestivo Pero finalmente Pues los principales Son cuatro ¿Si? Bueno Pues ellos se encargan ¿No? Pero pues luego No se dan abasto Porque seguimos Ingresando toxinas También Eso es Muy importante ¿No? De donde Proceden Principalmente Las toxinas En primer lugar Pues De la degradación De nuestros propios tejidos Células que Mueren cada día Glúbulos rojos muertos En fin Desechos orgánicos Bueno Es un Ya son tóxicos Porque ya no hacen falta Ya están estorbando Pues Ya vimos que los Órganos Que van a desechar De limpieza Pues se van a encargar De eso Pero luego Les damos tanto trabajo Adicional con lo que Consumimos Que pues Todo se va a acumular Bueno Entonces Si Segundo lugar La degradación De los alimentos Que ingerimos a diario Esta es una fuente De toxinas En la más abundante En nuestro cuerpo Porque comemos más De lo que necesitamos Y bueno Pues El organismo No No alcanza a eliminarlos Cuando ya vienen más Esta situación Es la que causa Una mayor acumulación Eso hay que tomarlo en cuenta Otra Vía de acumulación De toxinas Y venenos Es La que proviene Del exterior Ya mencionamos El aire El agua La tierra Que están contaminados Los cultivos Ya están muy afectados Con ellos Pues toda la cadena alimenticia Los tóxicos Que nos llegan De forma externa Pues son muchísimos ¿No? Cultivos Que son tratados Con insecticidas Pesticidas Servicidas Y demás Químicos ¿No? Los animales Que son tratados Con fármacos Para aumentar su producción Y su crecimiento Más químicos Los alimentos Están llenos De aditivos Y conservantes Más químicos Bueno Vamos a resolverlo Vamos a depurar Nuestro organismo Y seguramente Muchas enfermedades En automático Decimos Pues se van a ir alejando Como consecuencia De una depuración Así llamamos nosotros Depuración A la limpieza A lavar el cuerpo Para que se refresque Para que funcione Bueno Vamos al corte A regresar Bien Continuamos Estamos Platicando Cómo se intoxica Nuestro cuerpo ¿No? Se llena Exactamente De toxinas Entonces pues Necesitamos Necesitamos oxigenar Las células Necesitamos Nutrirlas Pero bueno Se nos dificulta Hay muchas toxinas Que entorpecen Tenemos que Prevenir enfermedades Tenemos que Atender Lo que está sucediendo Hay que buscar Un equilibrio En la alimentación Eso pues También da equilibrio A nosotros mismos Bueno Habrá que entender ¿No? A saber ¿No? Nuestro cuerpo Está formado Por millones de células Estas se agrupan Formando Los diferentes órganos Esto es para Tener una Visión Holística De nuestro organismo El hecho De saber Que las células Son las unidades Más pequeñas De la vida Que hay que cuidar O preservar Su integridad Para que nuestros Órganos Estén sanos Es un buen comienzo ¿Eh? Las células Dependen Del medio En que están Para mantenerse sanas Hay que darles Oxígeno Nutrientes También Pero también Tenemos Que mantener Libres De los desechos Que producen Bueno Ellas mismas ¿No? Y los que están Siendo agregados En el exterior El cuerpo Tiene un medio Para transportar Esos desechos O toxinas Son los medios Líquidos ¿No? Antiguamente ¿Cómo le llamaban? Humores ¿No? A saber La linfa Se consideraba Un humor ¿No? Un medio líquido La sangre Los suelos celulares Hoy en día Pues Eso es de la medicina Antigua ¿No? Ahora Preferimos llamarles El terreno ¿No? Porque ahí es donde Se genera Todo el desorden Y esto es sencillo ¿No? Si nuestro cuerpo Se constituye Se constituye Por cerca de un 70% De materia líquida Y luego Y luego nuestras células Son líquido Dependientes Entonces Es absolutamente Esencial Que las materias Líquidas Orgánicas De nuestro cuerpo Se encuentren Limpias Y para ello El cuerpo Cuenta con Los emuntorios ¿No? Los órganos de desecho Que nos permiten Desechar Esos desechos Están en los líquidos Son muy abundantes Y cuando nuestros Emuntorios Son perezosos Se va acumulando En el terreno Las toxinas Material de desecho Entonces Nuestras células Van a estar En un terreno sucio ¿Verdad? Líquidos sucios El oxígeno Tan vital Y los nutrientes Pues no van a llegar ¿Si? Está dificultoso Para que Arriben eficientemente A las células Porque Hay mucho estorbo Y este círculo Vicioso Se va a perpetuar Las células No van a poder Hacer su trabajo Por lo tanto Los órganos Formados por ellas Van a Hacer más Su cometido ¿No? Las toxinas Y el material De desecho Va a Estar ahí No va No va a parar De acumularse Y acumularse Bueno ¿Qué hacemos? Depuramos ¿No? Limpiamos Tenemos plantas Para ese propósito Entonces Se puede decir Sin miedo A equivocarse Que la enfermedad ¿Qué es? La consecuencia sensible De un esfuerzo De nuestro organismo Para limpiarse A sí mismo De elementos Tóxicos Entonces Ante una acumulación De toxinas Nuestro cuerpo No se queda Sin hacer nada No se queda Quieto Entonces Utiliza sus herramientas Los emuntorios ¿No? Los pone a trabajar ¿Y cómo es que Se va a ver reflejado Las mucosidades Pues ya vimos Pues ya vimos Cómo se refleja ¿No? Con vómitos Con diarreas Con orinas sucias Con sudores Con granos Con mesonientos Con mucosidades O sea Trata de salir Interesantes Adelante Te escuchamos Bienvenido Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Claro que sí Vamos a platicar Acerca de la acerola Con vitamina C La acerola Pues es una valla Es un poquito Más grande Que una cereza Normal De hecho Su coloración Es roja Esto Se debe A los componentes Que principalmente Van a ser Unos compuestos Que se conocen Como carotenoides Los cuales Pues tienen La facultad De ayudarnos A combatir El envejecimiento Prematuro Y también Otras funciones Como por ejemplo Le van a ayudar A usted A fortalecer Su sistema Inmunológico La acerola Pues es una valla Que contiene Vitaminas Como puede ser La vitamina A Que contiene Gran cantidad Eso le va a ayudar A fortalecer Su vista Le va a ayudar A mantener sana La salud De su piel De su cabello También tiene Vitamina B Sobre todo Tiamina Y vitamina B6 Lo cual Pues va a ser De gran utilidad Para fortalecer Sus nervios Para que usted Pueda tener Una tranquilidad Pueda combatir Estados de inflamación De dolor Esta planta Pues nos da Muchas propiedades Ya que También contiene Minerales muy importantes Para combatir Estados de debilidad Como puede ser Por ejemplo El hierro El hierro Que es un mineral Que necesitamos Para fortalecer Nuestra sangre Precisamente Para combatir Estados de debilidad Como podría ser Cuando una persona Padece de anemia Que se pone pálida Se debilita Sus uñas Se pueden apreciar Quebradizas Su cabello Fragilizado Para todo esto Pues tenemos Esta planta Que es Que es la acerola Con la vitamina C Que nos va a dar Este fruto Que tiene aparte De hierro Pues contiene Magnesio Potasio Calcio Los cuales son Minerales muy importantes Porque Si estos Se disminuyen Entonces Por ejemplo En el caso Del potasio Podemos Padecer de calambres De espasmos Musculares De repente Las manos Los pies Se pueden ver Afectados Puede haber dolor Puede haber Torcimiento En los músculos Entonces Para evitar Todo esto Pues toma usted La acerola Con vitamina C También cabe mencionar Que la acerola Tiene Veinte veces Más vitamina C Que la naranja Por lo cual Pues va a ayudar A mantener Un sistema inmunológico Fortalecido Para combatir Precisamente Enfermedades Como podría ser Resfriado común O incluso Otras afecciones Causadas por gérmenes Personas con Estados de debilidad Pueden aprovechar Este fruto Que contiene La vitamina C Por ejemplo Es muy útil Para las personas Que padecen Trastornos alimenticios Como puede ser La anorexia En el cual Muchas veces Pues se presenta En jóvenes En adolescentes A veces Incluso en niños Y este problema Pues se caracteriza Precisamente Por la pérdida Del apetito La disminución Del peso corporal Pero también Pero también Influyen En ciertos aspectos Psicológicos Como puede ser El entorno familiar En el cual Pues muchas veces Los padres Contribuyen De cierta manera Vemos Al adolescente Pues un poquito Pasado de peso Y entonces Hacemos Muchas veces Sin querer Sin ser Nuestro motivo Principal El decir Sabes que Te ves un poquito Pasado de peso Esta ropa A lo mejor No te queda Eso pues puede causar Una afectación Psicológica Y puede mentalizar A la persona Para que Esta Pues se vea A sí misma Pues más Más gordo Por decirlo así Con más sobrepeso Del que realmente Tiene Entonces Esto puede contribuir A que la persona Pues deje de comer O de repente Se desaparezca Para inducir El vómito Donde nadie lo vea Lo escuche Esto es muy característico En las personas Que padecen de anorexia En las personas Que padecen de bulimia Como tal Que terminando de comer Pues buscan pretextos Para alejarse de la familia Y pueden inducir El vómito Entonces En este caso Hay que darle Un complemento Que pueda fortalecerlo Que pueda dar Esos nutrientes Que necesita Pero que también Pueda ayudar A que Pues mejore su humor Mejore su mentalidad A fortalecer su cerebro Por ejemplo Tenemos este suplemento La capacidad De ayudar A la producción O a la síntesis De melatonina Lo cual le va a permitir Convertir ciertos síntomas O signos Que se van manifestando Durante este padecimiento Como puede ser El insomnio Como puede ser El cansancio excesivo La confusión Dificultad para concentrarse Incluso Pues ya en estados Más avanzados Pues puede causar Problemas de regularidad menstrual Problemas Se puede enfriar la persona Temperaturas bajas En su cuerpo Se pueden manifestar Entonces Es muy recomendable Para todo tipo De trastorno alimenticio Que tiene que ver Con falta de nutrición Que usted utilice La acerola Con la vitamina C No solamente eso También vamos a ayudar A fortalecer Nuestro cerebro Incluso después De una infección viral O bacteriana Que pueda causar Pues aletargamiento Que pueda causar Lo que la gente Le denomina La presencia De niebla mental Es decir La confusión La falta De concentración Incluso La falta De memoria Hay personas Que se desorientan Que se confunden Que no pueden aprender Que se les dificulta También pueden fortalecer Su cerebro Sistema inmunológico Con la acerola Con la vitamina C Ayuda a limpiar la sangre Por eso Muchas personas La utilizan con éxito Para tratar adicciones Sobre todo Tabaquismo Y alcoholismo Ya que la acerola Con la vitamina C Lo que va a ayudar Es a favorecer La desintoxicación De nuestro organismo Ayudando a eliminar Esas sustancias invasivas O nocivas Que no deben de estar En nuestro organismo Hay que ayudarnos A desintoxicarnos Con la acerola Con vitamina C Personas con fatiga Debilitamiento Con problemas de corazón También se pueden beneficiar De este suplemento Ya que Por sus cualidades Antioxidantes Es decir Que no permiten Que el cuerpo Se debilite Se desgaste Envejezca Permaturamente Nos va a ayudar También a fortalecer Las arterias Que deben de tener Cierta elasticidad Para permitir El flujo De la sangre Con libertad Y también Pues estos antioxidantes Van a impedir Que la grasa Pues se oxide Y pueda acumularse O pueda formar Placa en las arterias Entonces Por eso es muy necesario Que tomemos Frutas Cosas naturales Que contengan Fibras Como por ejemplo La acerola Con la vitamina C Que además De la concentración De la vitamina También pues tiene La presencia de pectina Lo cual nos va a ayudar A mejorar nuestra digestión Nos va a aportar La fibra necesaria Para ayudarnos A eliminar El exceso De colesterol De grasa Y también Esté bien nutrida Adelante Rodrigo Vamos al corte Regresamos Bien Bien Continuamos Nos marca Ya nos llame Ya estamos aquí Atentos a sus llamadas De nuestros patrocinadores También Estos son los nuevos Telefónicos Aquí en cabina Los que le acabo De mencionar Bien Si usted nos solicita Una fórmula Con gusto Se la elaboramos Pero necesitamos Para eficientar La labor Que nos proporcione Un correo A donde enviar La fórmula Que a veces no tenemos A donde enviarla Si no la proporciona Pues más fácil ¿No? Le servimos mejor Con mucho gusto Claro Bueno Nuestra fórmula general La que elaboramos La fórmula del día Que elaboramos En el transcurso Del programa La colocamos directamente En nuestra página Para que pues usted Ahí la aproveche La visualice La tenga A la mano También puede Reenviar a un amigo O puede adquirir Su fórmula Directamente En la tienda En línea Para usted O para Otra persona Que quiera Obsequiarle la fórmula Bueno La página La dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse A través de Twitter Arroba la voz A través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien Vamos a aprovechar Para mencionar Nuestros patrocinadores Tienda en la Ciudad de México De reciente apertura En el centro histórico Calle 5 de Febrero Número 48 Casi esquina Con mesones A una cuadra de la farmacia Damos el teléfono Para más informes 55 595-827372 595-827372 55-59-827372 En Tezcoco, Nicolás Bravo 214, hay que subir al primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ahí en Tezcoco Estado de México frente a Coppel. Anotamos el teléfono 5956-8867-76, 5956-8867-76. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, calle Niños Héroes sin Número, entre la avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia cerca de Telmex frente a los muebles rústicos, colonia hidalgo. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, teléfono 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. En Naucalpan, tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4, A, colonia centro, a tres locales de la Zapatería La Rivera. En Naucalpan, Estado de México, el teléfono 55-53-57-24-74. Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación, Avenida Niños de Circunvalación, número 1016, interior 2, colonia Merced Valbuena, a cuadrimedio de metro Estación Merced. El teléfono, lo anotamos para más informes, 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Línea de ayuda herbolaria, para que usted llame, si necesita alguna fórmula, no puede salir de casa, no se preocupe. Marquee la línea de ayuda herbolaria. Número 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, es el horario, de lunes a sábado. En Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación, del metro Estación Ixtapalapa. Anotamos el teléfono para más informes, 55-56-32-92-58. 55-56-32-92-58. Bien, o así la fórmula. Pues ya vimos, ¿no?, su utilidad. Los síntomas para los que va a funcionar es cuando nuestro organismo, pues, utilizando los hemontorios, que son los órganos que desechan las toxinas, pues, estamos padeciendo de vómitos. Por lo mismo, ¿no?, diarreas, orinas espesas de fuerte olor, de color oscuro, sudores, granos en la piel, mucha mucosidad, mucha flema. O sea, no se da abasto al organismo, entonces hay que apoyarlo. Hay que tonificar también los órganos para que tengan más fuerza y asisten a mi inmune también. Pues, frene y ayude. O sea, frene a los germines y ayude, desde luego, a la depuración orgánica. Bien, vamos entonces a anotar la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva bretónica, bardana mexicana, milística, fenogreco, grama, semilla de uva estandarizada, nuevamente bretónica, bardana mexicana, milística, fenogreco, grama, semilla de uva. Reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, también anotamos, ¿no? Estamos depurando, estamos limpiando el organismo. Utilizamos carbón vegetal activado, aceite de pasto de trigo, taurina, acerola con vitamina C. Menciono de nuevo, carbón vegetal activado, pasto de trigo, taurina, acerola con vitamina C. Bien, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora, producto adicional del día, que es para coayuvar con el tratamiento que estamos mencionando, con esta fórmula, pero también es para fortalecer el sistema inmune. En este caso, pues vamos a fortalecer también los órganos de excreción, para que no se acumulen toxinas, porque esas toxinas les encantan a los gérmenes. Entonces, si no hay que comer en el terreno, seguramente para combatir los gérmenes que van de oportunistas, vamos a tener mucha oportunidad. Vamos a estar más saludables. Bueno, el elixir es el que lleva orégano, jengibre y hierbabuena. Orégano, jengibre y hierbabuena. La clave es 1826. 1826. El elixir con orégano, jengibre y hierbabuena. Bien, vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. A levantarse, un vasito dosificador antes de acostarse, otro vasito dosificador diariamente. Con eso, tenemos ya el tratamiento muy completo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Hablo para ver quién nos puede recetar para mi papá. Bien, ¿quién habla? Tiene un dolor en la parte derecha del estómago, debajo de la costilla. Bueno, ¿quién habla? ¿Mande? ¿Quién habla? Marcial. Bueno, Marcial para él es el tratamiento, entonces, ¿dónde tiene el dolor? En la parte derecha del estómago, debajo de la costilla. Sí. Y después de ese dolor se le pasa al otro lado izquierdo, debajo de la costilla también. Sí. Igual en la espalda, arriba de la cintura, del lado derecho. Sí. Y también tiene ardor en la boca del estómago. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué edad tiene la persona? Se le inflama el estómago. Sí, eso noté. ¿Qué edad tiene la persona? Tiene 68 años. ¿Cuánto pesa? 70 kilos. 70 kilos. ¿Su estatura? 1,63. Bien, entonces hagamos la fórmula. Vamos anotando entonces que vamos a ocupar para que tengamos la fórmula lista, ¿no? Para resolver. Bueno, entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos simonillo. espinocilla. Teamuzgo. Laurel. Palo Brasil. Apánicua. Entonces mencionamos la fórmula. Simonillo. Espinocilla. Teamuzgo. Laurel. Palo Brasil. Apánicua. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de arbor. Se toma antes de cada alimento. Puede haber crisis curativa. Consiste que después de tomar el té pudiera tener síntomas de vómito, tener algo de vómito, de flema. No pasa nada. Continuar con el tratamiento. Parte del proceso. Bueno, vamos a utilizar nuestros recursos en suplementos. Utilizamos arcilla gris. Bromelina con papaina. Utilizamos también calderona con vitaminas. Vamos a utilizar también flor de aloe. Fue lo siguiente entonces, lo mencionamos. Arcilla gris. Bromelina con papaina. Calderona con vitaminas. Flor de aloe. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Buenos días, con Eduardo. Buenos días. Bueno, yo soy su hija. Mi papá sufre de una enfermedad y quería saber si nos puede asesorar. Sí, ¿quién habla? López García Carina. Bien, Carina. Adelante, te escucho. Es para tu papá. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 64 años. 64 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 71, 1,500. 71,500. ¿Su estatura? Estatura es de 1,59. 1,59. Dime, ¿qué tiene? ¿Qué le sucede? Ah, lo que pasa es que tiene, bueno, a él una inestabilidad postural. Sí. Tantito lo tocas o un golpe así extraño, se puede caer. Sí. Temblor, temblor en reposo, en las manos principalmente, en el dedo pulgar y en el índice. Sí. Empieza como a contar monedas así, todo el tiempo, no para día y noche, se la pasa así. Sí. Este, pasos cortos y arrastrando los pies, como un, como títere. Sí. luego tiene rigidez en todo el cuerpo, no es flexible para hacer algún trabajo, perdió esa facilidad y su cuerpo como que se está encorvando, como, pues encorvando. Sí, entiendo, ¿qué más? y luego cansancio, fatiga todo el día, así como que quiere dormir, se sienta y de pronto en dos minutos ya está dormido. Sí. ¿Qué más? Y de pronto, no sé, no le puedes decir nada porque se enoja, se molesta, creo que tiene, o de pronto ya lo ves llorando, tiene represión. Sí. Eso es lo que le pasa. Bueno. Y fue con un médico y le dijeron que tenía Parkinson, pero no sabemos qué es lo que tiene realmente. Sí, entiendo. ¿Desde cuándo está así la persona? ¿Qué tiempo tiene de estar así? Ya tiene como unos cuatro años. Bueno. No ha recibido, pues, ningún tratamiento y fue con el médico, recibió tratamiento, pero no tiene ningún avance. Sigue igual. Vamos a hacer el tratamiento entonces aquí con nosotros. Sí, muy bien, por favor. Utilizamos lo siguiente, utilizamos teotomy. Con eso empezamos, con teotomy. Vamos.